En este bloque que corresponde a la unidad 6 y 7 del programa de Bioestadística 1, hemos estudiado la distribución de los estadísticos. Recordemos que un estadístico es una función entre el parámetro y su estimador. Esta función está hecha con operaciones matemáticas comunes y el resultado es una fórmula. Hemos estudiado cuatro estadísticos. Comenzamos con el estadístico Z. El estadístico Z tiene una distribución normal estándar de media 0 y varianza 1. La distribución normal es una distribución simétrica y es adecuada usarla cuando se conoce el valor de varianza poblacional. Continuamos con el estadístico T. Este estadístico tiene una distribución conocida como distribución T de Student de n-1 grado de libertad. Esta distribución, al igual que la distribución normal, es simétrica y es adecuada usar cuando no conocemos el valor de varianza poblacional. Luego vimos el estadístico chi cuadrado. Este estadístico tiene una distribución conocida como distribución chi cuadrado, que al igual que la distribución T tiene n-1 grado de libertad. La distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica con un sesgo hacia la derecha. Por último vimos el estadístico F. El estadístico F tiene una distribución conocida como distribución de Fischer, que al igual que la distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica, su sesgo es positivo. El estadístico F se lo reconoce como cociente de varianzas. Ahora te invito a que realices la autoevaluación correspondiente al bloque. En ella encontrarás una serie de preguntas que te ayudarán a evaluar tus nuevos conocimientos adquiridos. El estadístico F, El Brigadio Fitional